Cierre negativo para el IBEX 35 y las bolsas del viejo continente tras la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. El BCE ha cumplido el guión y ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4%. Es la octava subida consecutiva del Banco Central y el mayor nivel de los tipos de interés desde 2008. Cabe señalar que la presidenta del organismo, la francesa Christine Lagarde, ha reiterado el mensaje duro del Banco Central y ha asegurado que todavía queda camino por recorrer y que endurecerán su postura lo que sea necesario hasta llegar al objetivo de inflación del 2%. Ayer la Fed hizo una pausa, pero se mostró abierta a nuevas subidas en el futuro y mañana se conocerá el movimiento del Banco de Japón, del cual se espera que siga en su línea ultralaxa y no toque los tipos de interés. Siguiendo con Asia, este jueves se han publicado múltiples datos macroeconómicos en China y todos han mostrado esa debilidad en el crecimiento económico del gigante asiático que tanto preocupa a los mercados. En el plano empresarial ha destacado la adquisición de Liberty Seguros por parte de Generali por 2.300 millones de euros y en el IBEX 35 ha destacado Grifols que ha caído con fuerza tras las destacadas alzas de ayer. Santander también ha sido uno de los peores valores de la jornada. Una jornada en la que el mejor título del selectivo español ha sido Inditex impulsado por los buenos datos de ventas de H&M.